Un compromiso y una voluntad de los políticos para cumplir con una agenda que está prevista. En Estados Unidos, por ejemplo, y particularmente en la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo, están llegando 3.000 personas diarias y eso prácticamente es insostenible. Ninguna ciudad, ningún estado de los Estados Unidos y ningún país puede sostener una gran cantidad de personas que llegan, muchos de ellos, a buscar otras oportunidades, pero en gran mayoría son utilizados para socavar las bases del sistema. Hemos presentado recientemente un trabajo que incluye la información sobre las bandas organizadas que traen a esta gente y le cobran mucho dinero, no solamente proveniente de América del Sur o de América Central. Estamos hablando de personas que vienen de Rusia, de Pakistán, de Ucrania, a pesar de las buenas medidas que tiene el gobierno de los Estados Unidos y pagan miles de dólares a los llamados coyotes para atravesar la frontera. Llegan y en el caso de la ciudad de Nueva York que hay una ley que establece que toda persona que vaya a solicitar asilo debe ser mantenida por el Estado y se le entrega vivienda, comida, entretenimiento, educación y salud y adicionalmente a ello dinero en efectivo que muchas veces alcanza los 2.500 dólares. La situación en estos momentos es tan grave que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam, ha dicho que sencillamente Nueva York se está destruyendo por la inmigración masiva que ha llegado descontrolada y por otro lado te recuerdo que las agencias de seguridad no son capaces de hacer un seguimiento de lo que son los antecedentes criminales de estas personas y en estos momentos en la lista del FBI hay más de 100 personas que tienen antecedentes y que no los habían visto, inclusive hay personas que han sido arrestadas y que en dos meses de haber estado en Nueva York han cometido más de 11 crímenes. Lo que quiere decir que hay un elemento humano, una crisis humanitaria grave pero a la vez los enemigos y los agentes que están trabajando este plan que yo sí creo que hay un plan y hay una agenda que se está cumpliendo están socavando las bases institucionales de los Estados Unidos, de Italia, de España y de cualquier otro país atractivo para sencillamente imponer. Y te digo otra cosa Jesús, que nosotros pensábamos que era imposible cuando hablamos sobre este tema hace ya unos meses atrás y es que el mismo alcalde de la ciudad, Eric Adam, ha solicitado a la Corte de Apelaciones en Nueva York que restituya una ley que va a permitir que estas personas que recién llegan y tienen 30 días viviendo en la ciudad de Nueva York puedan ejercer el derecho al voto y eso es realmente un escándalo porque en los Estados Unidos el derecho al voto es única y exclusivamente para los ciudadanos. Sin embargo, este grupo de demócratas radicales quieren que ese derecho al voto del ciudadano sea sustituido por las personas que vienen y viven 30 días en la ciudad de Nueva York y puedan probar una residencia. Esto mismo ocurrió en Washington, D.C. y la ley está vigente.